¿Qué está pasando, Corillos? Bienvenidos todos una vez más al Control D Show. En verdad me siento súper raro. Hacía casi un año que no hacía esto, so le doy la bienvenida a todos ustedes. Y yo sé que están esperando un podcast, tal vez mandando fuego, tal vez haciendo una entrevista, o tal vez haciendo cualquier otra cosa que yo hago en este podcast, so, lamentablemente, lamento decirles que todavía no es el momento. Y yo sé que llevo un par de semanas o tal vez como un mes y medio, dos meses, diciendo, ah, estamos de vuelta. Y sí, pensaba que estábamos de vuelta. Pero grabé un podcast, recién me acabo de mudar a un nuevo lugar, y cuando grabé se escuchó un eco súper, súper exagerado, so, no quise grabar ni hacer podcast ahí, porque no es la calidad que yo estoy acostumbrado a darle, al menos en el sonido. Yo sé que a veces en cuestión de video hemos, ¿verdad? Hemos dado un upgrade súper grande, pero por lo menos en el sonido, que pienso que es lo más importante, porque es el mensaje que estamos llevando, so. Este, siempre me he encargado de darle un buen sonido, so. Cuando empecé a grabar esos podcasts no estaba teniendo un buen sonido y decidía, pues, parar y dejar de hacer los podcasts porque no me estaba gustando y no estaba satisfecho, eso no lo voy a dar a ustedes porquería. Eso es lo primero por la razón por la cual hace como un mes dije que estábamos de vuelta y todavía no hemos mirado. La segunda razón que, inclusive, pienso que necesitaba ser la primera, por la cual no he hecho podcast en los pasados ocho meses es que tuve una hija hace poco. So, tuve una hija hace ocho meses. So, no he podido grabar porque el que sabe y el que tiene hijos sabe que es algo súper difícil lidiar con un niño. Plus, nosotros vivíamos en Estados Unidos, nos mudamos para Puerto Rico de vuelta. So, ha sido súper mega imposible grabar podcast porque, pues, estamos buscando, arreglando en el lugar donde íbamos a vivir y muchas otras cosas que no vienen al caso. So, por esas son las razones que no había grabado. Ahora, ¿por qué no he empezado? Estoy en el lugar donde va a ser el nuevo estudio. Primero, se escuchan los perros ladrando. Una de las razones por la cual no he empezado a grabar porque en Puerto Rico hace calor con cojones. En el lugar donde se supone que voy a grabar no hay aire. So, estoy esperando que me monten el aire para poder grabar porque si no va a pasar calor y no voy a sudar. Segundo, o tercero, o cuarto, yo no sé ni por cuál punto voy. Quiero agradecerle a todas esas personas que siempre se han mantenido escribiéndome cuando adoraron los podcasts. Y fue increíble cuando yo en un sitio que iba a tirar un video hoy, bueno, al momento que sale su hoy, este, todas las personas que me escribieron que por fin ya estábamos de vuelta, este, que, que cuando iba a entrevistarlo, venimos con algo súper brutal que realmente les quisiera contar, pero si les cuento no quiero que me roben la idea porque es algo que es sumamente especial porque es una también de las razones por la cual no quería hacer podcast y tiene que ver con que le perdí el interés al podcast, es la realidad. Pero en ese video yo me voy a ir más a fondo por la razón por la cual quiero hacer podcast. So, este, nada, quiero agradecerle a todos y cada una de las personas que siempre me han dado la mano, que siempre se han mantenido en comunicación conmigo, a pesar de que no esté grabando podcast simplemente para saber cómo salió la vuelta con mi hija, cómo está mi familia. So, todas esas personas, ellos saben quiénes son, les envío un abrazo y es increíble llegar a Puerto Rico y la cantidad de personas que veían mi contenido que yo no sabía que veían mi contenido. So, es súper brutal y a todos ustedes les quiero agradecer y todas y cada una de las personas también que han ido al lugar donde estoy trabajando y cabrones me han dado como que mensajes súper cabrones, como que cabrón, vine a meterle qué haces trabajando en este lugar, que ese lugar no tiene nada de malo, ¿verdad? en el que estoy trabajando, este, es simplemente y sumamente honesto, pero como que me han dicho como que cabrón, dedícale más tiempo a lo que tú quieres hacer y de esas vueltas. So, gracias a ustedes que realmente me dan esas palabras como que tal vez de aliento, como que para que me motive, para virarlas el podcast. So, gracias, les quiero agradecer y nada, este, ¿qué les puedo decir? Estamos de vuelta, ya estamos trabajando donde vamos a grabar, este, en estos momentos está en un 70%, fechas hasta cuando empezar, no tengo fechas hasta, sí sé que va a ser a mediados de enero. So, ¿qué quiere decir? Que entre el 10 al 20 de enero ya vamos a estar empezando haciendo podcast, ya tenemos nuestra primera entrevista ya planchada para hacerla, simplemente necesito terminar esto, acomodarme y empezamos a darle. So, prepárense, que lo que venimos es con mucho contenido, este, creo que anteriormente lo dejé saber en el blog que hice en el concierto de radio, este, vengo con un co-host nuevo y venimos con muchas cosas, venimos con segmentos nuevos que ya están planchados y a las personas con las que voy a hacerlo ya están, este, ¿verdad? De acuerdo, ya lo vamos a hacer, ya tenemos el nombre, el concepto de los segmentos que vamos a traer al podcast. So, sí nos hemos encargado de hablar siempre del género urbano, pero esta vez no vamos, sí, esta vez vamos a seguir hablando en esa vuelta del género urbano, pero también vamos a incorporar cosas nuevas para que ustedes no se aburran y seguir dándole contenido súper hijo de puta. Este, el proceso del estudio, ahora mismo esto está aquí hecho un revulu, este, creo que he trabajado bastante en él. So, vamos, vamos a trabajarlo, voy a grabar todo ese proceso porque yo quiero que, como ustedes fueron parte del primer proceso, del primer lugar donde yo grababa mi contenido, quiero que sean parte del proceso de este show. Ahí van a tener sus videos de cómo empezó esto y cómo va a terminar. Entonces, todos los talentos nuevos, prepárense en que, como lo dije en la historia, hace como un mes y medio, vuelvo y repito, prepárense en que venimos con promos gratis para ustedes, este, venimos con entrevistas cabronas y creo que llegamos al mejor lugar donde nos tenemos que aprobar y ver si rompemos o no rompemos. So, gracias, vuelvo y le agradezco a todas y cada una de las personas que siempre, a pesar de que no estoy haciendo contenido, a pesar de que me he desaparecido, a pesar de que yo no le he escrito a ellos ni tan siquiera para felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo y han hecho, esas personas se han encargado de escribirme para saber cómo yo estoy, saber si voy a ver el palo por el caso. Sí, cabrones, vamos a ver, estamos de vuelta, vamos a empezar a hablar mierda, vamos a seguir rompiendo y nada, que no se diga más, el fucking control the show is back. Una cosa más, no voy a tirar contenido, ok, les voy a explicar algo y quiero que pues en los comentarios lo pongan o me tienen en Instagram, tengo, si no me equivoco, tres vídeos que no han salido, son tres vídeos viejos, son tres vídeos que no tienen que ver con ningún tema, son temas libres que tienen que ver con la música, que tienen que ver con los talentos nuevos, que inclusive en algún momento mencioné que los iba a tirar, so, si ustedes quieren que yo tire esos vídeos, déjenmelo saberlo ahí abajo en los comentarios o me tiran en el DM de Instagram y yo les suelto esos vídeos, a lo que termino toda esta vuelta. Entonces, voy a salir a mediados de enero, simplemente quiero disfrutarme las navidades, hace ocho años que no he pasado navidades en Puerto Rico, so, me voy a disfrutar de estas navidades a plenitud, no quiero estresarme con cosas del podcast, a pesar de que ya me estoy estresando con cosas del podcast, no quiero estresarme de que mañana tengo que grabar con fulano, mañana tengo que tirar la entrevista de fulano, mañana tengo que tirar este otro podcast, so, no me quiero estresar ni con eso, so, después de enero empezamos a romper contenido súper cabrón, estudio nuevo, personas nuevas, este, otras cosas que, verdad, van a ir a mano con ese contenido que va a salir, con esa primera entrevista, ya está todo planchado, hey, es una movie lo que viene, como dicen los doming, so, no me voy a alejar de las redes como lo he hecho en estos pasados meses, ya mi hija está mucho más grande, ya está más manejable, so, no me voy a desaparecer de las redes, artistas que quieran promo, dije que esperarán enero, o sea, si quieren promo antes, me dejan saber, me tienen al DM, el control de show, aquí les aparecen todas las redes sociales, y yo me voy a encargar de darle promo, como pueda, pero siempre los voy a apoyar, y siempre los voy a dar su promo, a pesar de que no le vaya a meter al 100%, so, dicho eso, Corillo, les agradezco, los quiero, gracias a ustedes, es que estamos donde hemos estado, gracias a ustedes, es que estamos de vuelta, gracias a ustedes que vamos a seguir rompiendo y les vamos a dar un contenido súper brutal, subí los otros días unos números que tuve, si no me equivoco, en YouTube, si en YouTube, fueron unos números que realmente, a pesar de que han bajado, no han bajado a la cantidad que yo diría, diablo, cabrón, la gente no me apoya, so, la gente me siguió apoyando en el 2022 sin yo haber tirado contenido casi, so, les agradezco por eso, Corillo, entonces, nada, el fucking control y show está de vuelta, vamos a seguir rompiendo, nos vemos en enero dándole el mejor contenido al 100%, a pesar de que les voy a soltar un poquito más de contenido, son pendientes, y si quieren que yo les suelte esos podcasts que ya grabé hace 8 o 9 meses atrás, déjenmelo saber en los comentarios, o como vuelvo y repito en el Instagram, vayan en el Instagram, y yo les suelto todo ese contenido para que se lo disfruten, el fucking control y show, estamos de vuelta, cabrones, llévate low.